Que esta palabra cambie tu informe y llene nuestros días. Poren conmigo, amado Padre Celestial, hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos. Mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, disierno, aplico y amo tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar sobre el Hacedor de Milagros. ¿Cuántos están milagros? Algunos están milagros así pequeñitos, muy, muy grandes. Imposibles y difíciles, pero no hay nada imposible para con Dios. Y no hay nada difícil para con Dios. Hoy es un día de milagros. Vamos a pegarnos al Hacedor de Milagros en esta mañana. Y vamos a mirar esas sagradas escrituras tan poderosas. El libro de San Juan, que ya vengo diciéndoles del primer servicio que tuvimos. Hablamos sobre que él es el verbo. Y el verbo estaba con Dios. El verbo es Dios. Hablamos del Cordero Pascual la semana pasada. Ya entramos en nuestra semana, entonces es domingo. Y hoy vamos a hablar sobre el Hacedor de Milagros. Algo hoy va a pasar a los que vinieron, a los que nos están viendo. Un milagro Dios va a conocer en tu vida. Pon atención a la palabra. Pon atención a la exposición de la palabra. Y ahí va a descubrir que el Espíritu Santo te va a hablar cómo Dios quiere transformarte a ti y hacer el milagro que tú necesitas. Jesús se comienza su servicio público haciendo un milagro inesperado. De todos los milagros posibles que él hizo aquí en la tierra, él abre su ministerio milagroso cambiando la química de agua en vino. La pregunta es, ¿por qué decidió hacer ese milagro en una boda de todos los lugares en Cana? ¿Cuál es el mensaje que le mandó a sus seguidores en ese momento y a nosotros ahora que le seguimos? La respuesta es poderosa y bien significativa. Por ejemplo, en el Garden de Edén, comenzó con una pareja. Dios ama la institución del matrimonio. Amén. Fue su idea. El primer milagro en el Nuevo Testamento es también con una pareja. El regreso del Mesías y la boda del Cordero vienen. En Apocalipsis 19, quiero leerles allí, algo poderoso con respecto a lo que se acerca para ti y para mí, después que se termine todo esto, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se ha conseguido que se vista del lino fino, aleluya, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En la Biblia siempre nos trae esta relación entre Jesús y su iglesia como una boda y nos hace un ejemplo del matrimonio. Encontramos allí, en Efesios 5, versículo 22, en adelante, dice lo siguiente, escuchen mujeres casadas, hombres, los miércoles estamos teniendo algo extraordinario para ustedes, vengan con sus hijos, son mayores de 10 años, estamos hablando de la importancia en la entidad de pertenecer a Jesús, amén. Dice el Señor, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén con sus maridos, en todo. Algunas están tragando duro ahorita. Maridos, amad vuestras mujeres. ¡Ah! Está de respuesta. Si quieren que su mujer la obedezca, ámela. Cuídale. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada, el lavamiento del agua, por la palabra. Vamos a hablar del agua. La importancia del agua. El milagro no hubiera ocurrido si no hubiese agua. A fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué interesante que Dios le dice al hombre la responsabilidad de amar a su esposa y la esposa de someterse a su esposo. Vemos este milagro. Muchas cosas interesantes. Que vamos a tomar así rápidamente y después se descubre que no. Hay que ir despacio. Hay cosas muy profundas en cada versículo que nos ofrece San Juan. Por eso muchos decían el gran teólogo San Juan, que escribió Apocalipsis, que escribió primera, segunda y tercera de Juan. Este discípulo amado del Señor nos otorga a nosotros un punto de vista bien poderoso y por eso estamos hablando a través de San Juan siempre los nombres de Jesús. Lo vimos como el verbo. Después, la semana pasada, lo vimos como el cordero pascual y hoy lo vemos como el hacedor de milagros. Usted vino hoy sentado en milagros. Dios, Dios, le abrí la puerta a ese milagro en tu corazón. Dice el versículo 1, de nuevo, allí en el capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre Jesús. ¿Por qué el tercer día? ¿Qué significa el tercer día? Jesús recitó, ¿a cuándo? Al tercer día. ¿Cuánto estuvo Jonás dentro del pez? Al tercer día. ¿Y qué dice la Biblia en Génesis respecto al tercer día? Vayan conmigo a Génesis 1, no es difícil de encontrar, ¿saben dónde está Génesis? Al principio, está el primer versículo, Génesis 1. versículo 9, que empieza a hablar del tercer día. Dijo también Dios, júntese en las aguas. ¿Qué sería el tercer día? Si el sábado es el séptimo, ¿qué sería el tercer día? Marte. Los matrimonios se daban los martes en ese entonces. Se invitaba a toda la comunidad. Se ofrecía un buen banquete y buena bebida para que toda la comunidad estuviera contenta. Y aquí el tercer día es muy importante ¿por qué se eligió el tercer día? ¿Por qué la gente se casaba el tercer día? Pónganle cuidado a esto. Miren lo que pasa en el tercer día. Dijo también Dios, júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco y fue así. Y llamó Dios a lo seco, tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vi de Dios que era bueno. Vean conmigo que eso es importante. Dios, Dios, ¿deó qué era qué? Bueno. Aquí se repite por primera vez dos veces bueno. Y después dijo Dios produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla como la, como la vi, árbol del fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra y fue así. Produzco pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dios ama a la familia y Dios empezó la familia con un hombre y una mujer y ese amor Dios lo delegó allí en la institución del matrimonio. Qué interesante. Están en la boda de Jesús y están en el tercer día. Por eso estudio tras estudio demuestra que matrimonios que trabajan como equipo a través de los años tienen doble bendición. No solamente en la manera emocional que los lleva a una buena salud sino en la manera económica terminan bien. por eso cuide de tu media naranjita. Si es limón conviértalo en naranjita. El tercer día significativo porque Dios prospera y bendice doblemente la unión de un hombre y una mujer. Dios comienza en el Edén con un hombre y una mujer. Jesús empieza el primer milagro había podido hacer muchos milagros más. Había podido levantar muertos porque lo hizo. Había podido caminar en agua porque también lo hizo. Había podido multiplicar panes y peces porque también lo hizo. Levantar cojos porque también lo hizo. Pero Jesús comienza su ministerio haciendo un milagro en una hora. Muchos creen que el cristianismo es aburrido, que es infavor, que es insípido. ¡Uh! No saben mentiras del diablo. Lo mejor es estar en la vid en Jesucristo. Hay gozo, hay paz, hay crecimiento, hay conocimiento, unión con el Espíritu Santo. yo pensaba igual. Esos evangélicos por ir en todo. Y por eso Jesús no era entendido. Porque Jesús estaba con la gente alegre. Imagino Jesús en la boda cuando todos estaban celebrando. Imagino que se había danza entre los hombres como en el tiempo antiguo, manos sobre hombro, manos sobre hombro, ahí estaría Jesús. Sí. Sí. En el cielo te van a mostrar la película que no pudo hacer Hollywood. ¿Por qué Jesús decidió en este milagro? ¿Por qué en este momento? Vamos a escribir, vamos a escribir, aguante, aguante ahí. Ahora Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Versículo 2. Jesús acaba de reclutar, el gran transformador Jesús acaba de reclutar a Andrés, a Juan, a Pedro que se convirtieron en sus íntimos, Natanael, Felipe, estaban ahí en la fiesta y los siguieron a Jesús solo con la palabra. Jesús todavía no ha hecho un milagro y los siguieron a Él. Así de poredoso es lo que salía de la boca del verbo. Que nomás decían sígueme y los seguían, no cuestionaban. Entonces pasó algo celebrando la fiesta y toda la música y toda la alegría y que viene el uno y saluda al papá y la novia y viene el otro y saluda al papá y el novio y esto y lo otro y todo está muy bien cuando de pronto no hay vino. No hay vino. En plena celebración imagínense la cara de la novia imagínense la cara del novio en ese entonces si usted invitaba usted tiene que estar preparado para dar la comida a la gente que siempre era más que suficiente porque servimos a un Dios que es más que suficiente y sabe que lo va a exhortar a usted que apare de tener fe devoronas cuando Dios te quiere adecuar. Tu Dios es grande piensa en grande porque tienes un Dios grande para nada nada es imposible para con él enfócate en la grandeza de Dios y no en tu problemita se acabó el vino y entonces María dijo Jesús hijito no María no era colombiana ni paisa dijo María hijo acabó el vino y Jesús está sentado hablando con sus discípulos teología posiblemente y la vida tiene sorpresas hace un año pasado muchas veces están celebrando algo bueno y pronto viene una mala noticia yo me acuerdo de una amiga una hermana en Cristo muy muy amada Claudia que fue maestra de mis niñas de escuela dominical un día ella está tan contenta porque obtuvo una victoria en algo personal y dijo esta declaración hoy nada ni nada nadie ni nada me va a robar el gozo que tengo yo la llaman tu hermano Samuel de César trabajando en un edificio de un hospital en downtown se cayó 18 pisos abajo y me acuerdo corriendo con Pastor Loreto mi amigo manejé yo porque Pastor Loreto no estaba en condiciones de majanar cuando su poca su hijo se había caído algo para morir una prueba muy difícil eventualmente pasaron dos días y dos meses y Dios levantó a Samuel camina está normal y predica la palabra hoy en día Jesús le dice ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi hora Jesús no estaba acelerado por empezar su ministerio ¿qué conmovió a Jesús de hacer un milagro en ese momento? ¿qué lo conmovió a Jesús? como lo hizo con todos la palabra que nos estamos extrañando en nuestros días en medio de nuestras relaciones familiares y de amistades estamos fallando en una palabra y es compa Dios Jesús tuvo compasión por el novio y la novia estaban vestidos se han decorado estaban todos elegantes todo el barrio la comunidad se vino en todo lugar ahí me cuentan que las comunas en Medellín cuando hacen un cumpleaños una jovencita matan un barrano y se viene toda la comunidad a celebrar conocidos y desconocidos invitados y no invitados nada se compara a una boda en cara eso estaba lleno de gente y se acabó el video y María ve eso no ha llegado mi tiempo su madre dijo a los que servían hace todo lo que hoy quiere la fe tiene un inicio y es obediencia fe viene fe obedece sin fe es imposible agradar a Dios fe es la certeza expresa de lo que se espera la convicción de lo que no se ve este año tú tienes que crecer en fe y amar las cosas como no como como si no pueden que sean tenga fe oh mi salud está afectada y no puedo tenga fe que usted está bien eso como se lo digo mi finanza no sé qué voy a hacer qué va a pasar tenga fe mi compañía va a cerrar tenga fe mis hijos no andan bien tenga fe pero fe grande no fe mediana chiquita fe grande porque tú sirves a un dios grande hace todo lo que os digiere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito la purificación de los judíos y en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros hace 180 galones había mucha gente y no era para embriagarse porque aquí está una situación quiero aclarar algo nosotros no tenemos código de que si tomas vino no tomas vino eso es algo personal que tú y el Señor para algunos no es nada recomendable porque no entienden qué es una copa y qué es una botella no saben y por eso usted como creyente no tropiece a nadie vea despacio 1 Corintos 14 no tropiece a nadie una vez una señora me invitó a una gran fiesta en su casa con piscina toda arreglada y delele al esposo que era que estaba cociendo el barbecue y delele quiero una cerveza para todos quiero una cerveza para todos no no estoy bien gracias una limonadita está bien no no quiero una cerveza y dele con su cerveza me descuidé yo sentado hablando con alguien y de pronto me abrí una bad wine al lado para que vean cómo se puede tropezar una persona tan fácil él tenía problemas con alcohol y quería convertirme en su cómplice y viene la esposa que no era muy cuidadosa con su boca porque no tenía sujeta la boca tan lindo el pastor va a hinchar con ese también yo no abrí esa cerveza y se va a quedar aquí no era la cerveza era el lugar y lo que iban a pensar iba a ser un tropez bueno es que en el tiempo de Jesús el vino no tenía alcohol que tiene ahora ¿y cómo el de Noé sí? Noé se negó con vino Jesús le dijo llená esas pinajas de agua y la llenaron hasta arriba cuando Dios está cuando Dios está por bendecirte y te dice hagas esto por fe lo que él te diga desbordes en obediencia usted llena y él transforma usted llena y él te bendice usted llena y él te multiplica usted llena y tu vida es cambiar es cuestión de entender que tenemos que llenarla hasta arriba tu vida no es para que sea aguada sin propósito sin visión si aquí estoy y Dios no quiere nada conmigo a los demás le da y a mí no me da no su vida está que el Señor quiere cambiar tu vida y el Señor quiere prosperar tu vida y el Señor te quiere cubrir tu vida dándole a ti lo mejor de tu tiempo lo mejor va a venir en tu vida porque él quiere cambiar esa agua en vino en sustancia en celebridad en gozo en alegría ese es el vino del Señor aquí estaban ahí los seis cántaros y lo llenaron las tinajas hasta arriba entonces dijo saca ahora y llevalo al maestro de sala y se lo llevaron hay alguien en inglés se dice the wedding planner el que planea la boda y esas personas son costosas ¿no? ¿por qué? porque esa persona tiene que poner todos los detalles cuánta comida hay bebida y cuánta gente viene los adornos la decoración todo tiene que ir como decía mi papá al pelo preciso y el maestro de sala no sabía que del evento lo que había pasado y justo en el versículo seis es donde ocurre esto y estaba allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros el agua era para lavar las manos o los pies a las visitas si usted cree que en el avión cuando estás en primera clase te traen una toallita toda mojada y todo nada se compara con una fiesta o entrar a comer en una casa judía Jesús dijo llena estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces dijo saca ahora y llévalo al maestro de sala y se la llevaron y cuando el maestro de sala probó el agua echa vino sin saber él de donde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo a que estaba todo angustiado y preocupado y como lo vamos a hacer que vergüenza que oso toda esta gente llegó y no hay vino a mi me preocupa cuando hacemos una invitación aquí en la iglesia hicimos líderes y me llegan tantos líderes pero estamos de comer de todas maneras pero a veces tenemos que pensar cuando hagamos una comida para líderes compremos esta para no líderes que se colan para que ninguno se sienta mal y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho entonces el interior más tú has reservado el buen vino hasta ahora lo mejor tiene para tu vida Dios se ha reservado a lo mejor para ti hasta ahora eso es el tiempo tuyo si tú lo crees si tú lo recibes no el pastor se recibe la palabra de Dios que Jesús te da hoy eso es el tiempo de recibir el nuevo vino usted quiere recibir el nuevo vino del 2023 la unción del 2022 ya pasó no te sirve para ahora las unciones van con las temporadas usted necesita una fresca unción para que usted reciba nuevo vino en tu vida tienes que entender la ley del despojo las tinajas no tenían nada de mugre adentro estaban limpias y la llevaron con agua pura Dios siempre usa lo que ya está para convertirlo ¿cómo fueron los cinco mil que comieron el milagro de los cinco mil ¿cómo fue eso? alguien llegó con una canasta un niño jovencito de todas las personas dos peces cinco panes y se multiplicó cuando la viuda no tenía con qué pagar sus deudas y iban a agarrar sus hijos de esclavos le dijo el profeta ¿qué tienes? dijo vasijas pero desocupadas vamos a llenarlas de aceite y le sobró pagó y le quedó para el resto de su vida siempre Dios usa lo que ya tienes lo mejor viene a tu vida si tú entiendes que Dios ya tiene algo para ti hoy no mañana ni para esta mañana hoy a veces toca preguntarle a usted como se le preguntaba al cochinito cochinito ¿te bañaste cuando? hoy 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 las cosas se reciben hoy para entender el mañana entonces cuando el mensaje aprobó el agua hecha vino sin saber dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al pozo y dijo al esposo perdón y dijo hombres primero sirven el buen vino y después que han bebido mucho entonces el inferior ese fue el principio de señales hizo Jesús encanado de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él después de esto se acendieron a Campernaúd él y su madre escuchen esto sus hermanos ah sí ahí dije María llegó un momento en que tuvo que consumar su matrimonio con José y tú después de Jesús normal yo me acuerdo la primera vez que leí esa escritura dije ay escurita me ha hecho diferente en la iglesia no andaba triste por eso y estuvieron allí no muchos días lo mejor viene a tu vida Dios ha reservado lo mejor para ahora para esta iglesia viene lo mejor no estoy hablando del edificio está hablando de cada uno de ustedes oramos clamamos por ustedes usted no sabe cuánto yo me alegro de sus éxitos la otra vez fui a un lugar de unos hermanos que han trabajado duro duro y ya se movieron a su negocio nuevo un lugar extraordinario bellísimo y digo esto sin manipulación alguna me hicieron llorar de gozo de ver que Dios desconcedió a ellos los que lucharon por tantos años y hasta ahora comenzaron porque cosas más grandes vienen otra vez una persona me enseñó un proyecto que tenía en mente me mostró cómo era me invitó a que orara y cuando yo vi ese proyecto mi corazón nacía de gozo cuando usted tiene éxito la iglesia tiene éxito cuando usted se cae la iglesia se cae que somos hermanos unos con otros por eso oramos siempre por ustedes que Dios les bendiga y los torpere en todo aspecto miremos de nuevo las pinojas se llenan hasta el borde cuando el Señor te dice hágalo hazlo siempre cuento testimonios de diferentes maneras pero el que voy a contar es muy interesante la semana pasada estaba cenando con mi esposa un jueves estábamos cenando en Olive Garden justamente y vi una parejita joven de mexicanos entre los veinti y algo y los treinta y algo no más de eso cinco niños cinco niños y se me puso mi corazón pague la cena lo acostumbro hacer con mi esposa me gusta pagar cenas cuando veo familias y lo sorprendo y yo lo pensé y lo pensé y lo hago no lo hago con pena y luché cuando vi se pararon y se fueron no lo hice el viernes voy a cenar con mi amor en restaurante Caraba estamos cenando terminamos de cenar mi esposa iba para el baño y le pedí la cuenta a la mesera y me dijo su cuenta ya fue paga y yo si su cuenta ya fue paga y me di cuenta y pillé quien me la pagó un pastorcito que Wilson y yo conocemos que amo mucho aparece y desaparece la iglesia y yo quedé perplejo ante Dios por esto cuando Dios me dijo me quisiera no hice y cuando Dios le puso a ese joven para que me hagan una lección a mi quisiera él lo hizo la vida es de hacerlo obedecer olvídese la pena olvídese de sus dudas olvídese si sí o no si Dios le puso en su corazón algo hazlo porque la fe obedece el Señor quiere acompañar tu vida hoy es el día de transformación hoy es el día de tu milagro no 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 Gracias.